Fallo de Acción Popular ordena garantizar el goce del espacio público y la circulación peatonal en el Parque Los Fundadores de Planadas Tolima. El 7 de junio de 2022, mediante fallo proferido por el juzgado séptimo administrativo de la ciudad de Ibagué, se proferió una sentencia en la cual se garantizan los derechos colectivos, especialmente el goce del espacio público de los habitantes del municipio de Planadas. Recordemos que en el 2019 se inició una acción popular por un grupo de ciudadanos en el cual no estaban conformes con la construcción de unas casetas que se realizaron en el Parque Los Fundadores sobre la carrera sexta y la carrera quinta de nuestro municipio. Este fallo lo que ordenó la juez es que se garanticen los derechos establecidos a los ciudadanos en el cual puedan realizar la circulación peatonal. La juez garantizó lo establecido en el Decreto 798 del 2010 y el Recreto Único Reglamentario 1077 del 2015, que fue compilado también en el Decreto 1538 del 2005, en el cual se establece que se deben de eliminar todos los elementos de estructuras que obstaculicen la continuidad de la franja de circulación peatonal y además los espacios peatonales que no se detenen ningún obstáculo para elementos que impidan la libre circulación, en el cual lo ordenó al municipio en el transcurso de seis meses. Primero, la franja de amoblamiento. ¿Qué es la franja de amoblamiento? Son zonas que hacen parte de la vía de circulación peatonal que están destinadas a la localización de elementos de mobiliario urbano y la instalación de infraestructura de servicios públicos, en el cual se tienen establecidos 1.85 metros. Asimismo, la franja de circulación peatonal es destinada exclusivamente para el tránsito de personas que están establecidas de 1.20 metros y pues el municipio tendrá seis meses para hacer cumplir este fallo en el municipio de Planadas Tolima. Ahora el actual gobierno municipal deberá decidir el futuro de estas casetas, que fueron construidas en el año 2019 y cuya obra fue contratada inicialmente por 150 millones de pesos aproximadamente.